Y finalmente digo adiós, amor, que te vaya bien la despedida Ya llegó, si no es tu amor, se fue a la mierda Terminemos esta fiesta Sé muy bien que se acabó el amor Sé perfecto que nos fuimos distanciando poco a poco Eso no quita el dolor Por mi parte aunque me duela Te agradezco de verdad Fueron tan bellos momentos, pero no resiste más Poder sellarlo todo con un besón de despedida Soltarnos de la mano y desearnos buena vida Y finalmente digo adiós, amor, que te vaya bien la despedida Ya llegó, si no es tu amor, se fue a la mierda Terminemos esta fiesta Lo repito, digo adiós, amor, que te vaya bien la despedida Ya llegó, si no es tu amor, se fue a la mierda Terminemos esta fiesta Y finalmente digo adiós, amor, que te vaya bien la despedida Ya llegó Claramente nos fuimos distanciando tú y yo Y finalmente digo adiós, amor, que te vaya bien la despedida Ya llegó, lo que más no pasó, está bueno ya No comenté más, ya pasó Poder sellarlo todo con un besón de despedida Soltarnos de la mano y desearnos buena vida Poder sellarlo todo con un besón de despedida Soltarnos de la mano y desearnos buena vida Porque adiós, amor, que te vaya bien Porque adiós, me llevo a lo bueno A pesar del trago amargo que tuvimos que pasar No borraré de vuelta Poder sellarlo todo con un besón de despedida No es la locura y la ilusión de que la vida es una sola y que la mano era mi amor Poder sellarlo todo con un besón de despedida Porque adiós, me llevo a lo bueno Porque adiós, me llevo a lo bueno Porque adiós, me llevo a las tiendas, me llevo a las tiendas, me llevo a la calle No olvido, no me llevo a la mano en el sendero, a ti se han olvidado Lo que me enseñaste me lo llevo La despedida ya llegó